¡Ah! Me encanta el olor a destrucción. Así que aquí tuvo lugar la batalla. Sí. Algún día tus nietos leerán el relato de mis hazañas. Oye, ¿tienen nietos los robots? ¿O hijos? Da igual. Pronto toda la galaxia conocerá mi grandeza gracias a la biografía que estás escribiendo. Tú, ¿cómo te llames? Soy biografías analizadas robóticas neoestimadas ya. Vale, Barney. Todo comenzó al recibir una señal de socorro de los asianícitas, cianos, en la que pedían la ayuda de un héroe que luchase contra el lagarto que los atacaba. La amenaza alada medía unos 16 metros, más o menos. Pero vi una plataforma de crecimiento. E hice algunas modificaciones usando la cuantificación magnitudinal del vértice de... una elipse. Espere, eso no tiene sentido. ¿Estabas allí inútil? No, señor. Lo sospechaba. Como decía, hice unos ajustillos. Subí a la plataforma y de inmediato crecía hasta alcanzar un tamaño gigantesco. Ya estaba listo para combatir a la bestia. Hola a todos y bienvenidos a otra parte más del video guía de Clank, Agente Secreto, la parte 7. Y bueno, pues en esta parte jugamos con Quark, otro personaje del juego. En este juego podemos jugar con Ratchet, Clank, Quark y los Gachibots. Y bueno. Vale, pues terminamos con Quark. Van a ser siempre la biografía que cuenta. Que, bueno, poniendo a Quark seguramente será inventada. Pero bueno. Y siempre van a ser en el nivel que hemos dejado con Clank. O sea, en la parte anterior jugamos con Clank en Asiánica. Bueno, pues este capítulo es en Asiánica, ¿no? Y bueno, todos los capítulos van a ser distintos. O sea, no va a ser siempre como aquí que es un jefe, un boss en esta ocasión. No tiene por qué ser así en otros capítulos. En otros capítulos puede ser otra cosa. Y tampoco tiene por qué estar jugando siendo gigante o levitando, por ejemplo. Según como le da la imaginación. Y bueno, otra cosa. Siempre acabamos un nivel con Clank. Siempre habrá. Viene una misión con Ratchet o viene una misión con Quark. Cuando acabamos el Museo Guitare, que era el primer nivel. Una misión con Ratchet en prisión. Y cuando acabamos Asiánica, pues una misión con Quark. O cuando acabamos el siguiente nivel, que será Glaciara. Pues habrá una misión con Ratchet en la cárcel. Y después, la misión con Quark. Y así sucesivamente hasta acabar el juego. ¿Me seguís, no? Y bueno, pues ahora vamos para abajo. No, es que pena que el Mega Blaster se nos den todos los capítulos. Creo que solamente está en este, ¿eh? Eso sí, eso no está en este. ¿Niñas robots gigantes? Madre, tío. ¿Qué imaginación tiene el Quark este? En serio. Yo quiero su pastilla, de verdad. Quiero su pastilla, tío. Niñas robots gigantes, madre mía. Quark gigante. Bueno, en fin. Bueno, hay un punto de habilidad por matar 99 ninjas. En cuanto todo, vamos, durante este nivel. Y bueno, pues el truco aquí es básicamente no apuntar a las estaciones. Tenemos que usar los ninjas para cargarnos las estaciones. Bueno, pues simplemente cogemos a los ninjas y los tiramos para afuera. Y ya está, 199 veces hasta que no tienen el punto de habilidad. No es difícil, pero bueno, lleva tiempo, como comprenderéis, ¿no? Lo escribé, pero seguía dirigiéndose hacia mí. Pero como a cualquier héroe, mi rapidez mental me salvó. Sabía que podía reflejar su ataque con un edificio farmacológico no sé qué cercano. Vale. A la toma esa. Vas en toda la boca. Bueno, pues aquí, como veis, tenemos que matar a los ninjas a las estaciones. Los tenemos que mandar. Y luego, cuando baja el monstruo ese, el Godzilla, como queráis llamarlo, no tiene nombre. Pues, pues le damos con el láser. Hay otro punto de habilidad que consiste en matar al jefe este, al Godzilla, usando solamente los puños. Sin usar blaster. Ni mega blaster. No es tan difícil como parece, ¿eh? Pero bueno, yo no los hice porque llevan tiempo esos puntos de habilidad, pero es hacerlos y no son tan difíciles. O sea, si los intentáis, yo creo que os van a servir. Y esos son los puntos de habilidad que hay en este nivel, básicamente, con Quark. Nunca hay que tener ese deiterio tampoco, ¿eh? Así que no os molestéis en buscarlos, que no los hay. Solamente los hay con Rashid y con Clank. Ni siquiera con los Gachipos, tampoco los hay. Venga, baja, monstruo. Godzilla, apunta bien. Venga, apunta bien. Ahí, vas en toda la boca. Venga. Solamente queda una torre, ¿no? Pues ala. Me vas a estar ya medio petada, digo yo, porque... Lo hemos dado unas cuantas veces. ¡Au! Vale, ya está. Venga, apunta bien. Tiene un sapato que apuntas tan bien. Y sabes que te va a reflejar en toda tu cara. O sea... Uy, Dios, que viene. Que lo coge. ¡Ay, que viene! Vale, mira, como nos des edificio, vamos, nos quita vida por un tubo, ¿eh? O sea, ya he visto. Dios, este blaster no apunta, tío. Vamos, si está quieto con el instrumento lateral, apunta bien. Pero... Como se empieza a mover... Es algo que sale el super blaster, que este sí que lo apunta bien. El blaster normal... Apunta fatal. ¡Au! Está casi muerto ya. Vale, pues está muerto. Y bueno, me despidiendo. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, darle a me gusta. Añadme a vídeos favoritos. Comenta si quieres decir algo. Y suscríbete. Con eso me ayudas mucho a seguir con el canal. Te espero en la siguiente parte, que será Glaciara. Así que nada. Un saludo a todos. Y hasta la próxima. ¿Entonces quiere que escriba esto? Es mi historia y me ciño a ella. ¿Qué viene ahora? Próxima parada... ¡Aventura! ¡Ay, madre!